El Cinturón Negro de Perú Felicitamos realmente iniciativas como esta de los profesores que tienen como finalidad fundamental motivar la práctica de rebondo como una actividad con doble objetivo Primero objetivo sirve como herramienta de formación de las personas, de los niños para que en el futuro sean personas felices y segundo se motiva hacia la participación deportiva sana que aleja de algunas actividades que no son nada constructivas para el futuro El espíritu de este deporte no debe ver quién gana sino que compitan, que sean felices, que se diviertan sin temores y hagan lo mejor que puedan, que brindan en su especialidad ya sea pelea, o sea, ponse, se sientan bien al hacer una actividad y tener público y nosotros, los que enseñamos tecuando a los maestros somos felices porque sabemos los beneficios que trae el tecuando porque nosotros lo hemos vivido en carne propia sabemos todas las bondades que trae la franquia de este arte marcial queremos agradecer la participación de las señoritas que están apoyando al cuidado de los señores ánimos en la iniciativa de la maestra agradecer también que haya vuelto el sonido agradecer al profesor Alberto Peña Fiel al profesor Francisco Ñuflo que nos está acompañando al profesor Luis Sánchez el presidente de NICUSANDO que también tiene ese mismo espíritu de desarrollar el pepondo con sus grandes alumnos un aplauso para ellos muy bien sin más comenzamos con la competencia al área número uno van a comenzar con la modalidad de PUNCE repita fuerte PUNCE TECUBI CHAN CHUMBI comenzar ya paro paro salió saludó PUNCE PUNCE ya yo los compañeros de cara está apoyando bien si 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 me va a llamar ¡Gracias! 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 ¡Saludos, Kenneth! ¡Gracias! ¡ilia! ¡Gracias! 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 Eso, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Siga, 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 vamos. Eso, muy bien, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¿Están acá en el lado para subirse? ¿Están listos? ¡Listos! 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 Ustedes ya son más de cinturón verde. Los errores cuentan. ¡Listos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo quería traer sugir bits. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, Piero, eso, Piero, vamos, Piero. Vamos, Piero, vamos, Piero, vamos. Se va. Eso, Piero, muy bien, Piero, avanza. Avanza, Piero, avanza. Piero. Vamos, Piero. Avanza, ahora, avanza. Avanza, avanza, avanza. Avanza, 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 avanza. T花, t花. ¿Vieron? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sigue Isaac, sigue, sigue. Muy bien Isaac, muy bien, muy bien. Muy bien, avanza, avanza. Bien, bien, bien. Eso Isaac, sigue, sigue. Avanza, avanza Isaac. Eso. Vamos, vamos. Este niño, por favor. A ver, este, salud. A ver, este, salud. A ver, este, salud. Un minuto, un minuto. ¿Pero pelea? No, no, no. No arriba. Sí. ¡Ya! Grito, 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 vamos. Grita. Doble, Dayana, vamos. Bien, bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Grito, 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 grito. Pío, mantén su distancia. Eso, muy bien. Grito, vamos, vamos, grito. ¡Vamos! Eso, muy bien. Grito, grito, nos vamos a escuchar. ¡Vamos, Dayana, bien! ¡Vamos, Pío! Ahí, puño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Giro, Dayana! Grito, chica, grito. ¡Vamos, Pío! ¡No me dé la espalda! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien chicas! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Grito! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No caigas en su distancia! ¡No empuje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con empujar! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Grito! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Grito! ¡Grito! ¡ пам diligence! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡AH! ¡Sal de ahí Fiv名! ¡Sal de de aquí Fiv! ¡Sal de lágrimas! ¡Sal de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Explo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tienes más distancia! ¡Vamos chica! ¡Vavивет! ¡Vamos! 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 ¡Ya falta poco tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No regales! ¡Ya, ya! ¡Rápido, vamos! ¡Esta, rápido! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ponecte, ponecte! ¡Ama la cara! ¡Má la cara! ¡Sí! ¡Cá дос Better! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Es la mano! La mano de Diana Acá Arbitros La mano de Diana A ver un ratito ¡Vamos, díganse! ¡No! ¡No! ¡Vamos, díganse! ¡En la cámara! ¿Díganse? No le tengas miedo, no le tengas miedo. No le tengas miedo. No le tengas miedo, no le tengas miedo. No le tengas miedo, no le tengas miedo. 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 Acércate, acércate. No le hagas distancia. ¡Eso! 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 ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ahí! ¡Entre ahí! ¡Eso! ¡Entre! ¡Entre! ¡No te doy distancia! ¡Eso! 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 ¡Avanza ahí! ¡Avanza, no le dé terreno! ¡Mantenlo ahí, manténlo ahí! ¡Má! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Gracias! Felicitaciones, buen trabajo. Segundo lugar, Consorcio FK. Cuidado. 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 Uno, dos, tres. 3, ultima pases a la vieja 1, 2 pases a la vieja 1, 2 ultima 1